Carlitos y su grupo, Pétalos Blancos Ay, vos trares, pensanme, pie, cuara, fú, oi, que cuero A mí ya no ve con héroe, merezará ese héroe Se a emere y cuja, mamorunde, guía y mea Se co siempre prendere, amantere y ajeno Se a en tamu y no llego, ya sabacue, alegría A upe, mare, dirá, ni aro, eso se quere y Dei, puco se me voy, ajá, no a merendate Jei, coango, ay, bujete, oyo, pares, ya, corré Todo está llamo, yo, peñame, colo, lloraba Oyo, peñame, jurama, lo lloma, eh, oñame E tamayé, puyapen, baja, beigo y nere, na, pe Ojele, arruga, tupame, siempre se la y cuba, mamá Se co ajá, taroje, sana, y gato y vine, na, jaiba Oja, na, yele, apura, mamá, roje, sa, setre Casiñor Casiñor